Yo vivo pensando, eso no es de ahora Yo vivo pensando, eso no es de ahora Va a llevar modeo, mi amigo bondor Va a llevar modeo, mi amigo bondor ¡Hey! Bueno, Alba La Francisco Lora, me quiero explicar La Francisco Lora, me quiero explicar En la guinadera, nació pa' gozar En la guinadera, nació pa' gozar ¡Vámonos! 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 La gasta el dinero es una bandera La gasta el dinero es una bandera Por eso le llaman el aguina negra Por eso le llaman el aguina negra Y es verdad ¡Al prieto de Durado! ¡Bollito! ¡No nos paramos más! ¡Bollito! ¡Bollito! La gana el prestigio es un gran honor La gana el prestigio es un gran honor El Dominicano va pa' Nueva York El Dominicano va pa' Nueva York ¡Bollito! 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 Y no se detiene el ánimo ¡Bollito! ¡Bollito! ¡Bollito!